Y llegó la cumbia, caballero, hasta que el cuerpo aguante. En mi escritorio me sentí a escribir, en mi dormitorio me puse a llorar. En mi escritorio me sentí a escribir, en mi dormitorio me puse a llorar. Maldito lapicero, maldito papel, fueron los testigos de mi gran amor. Maldito lapicero, maldito papel, fueron los testigos de mi gran amor. Al leer esta carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor. Al leer esta carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor. Maldito lapicero, maldito papel, fueron los testigos de mi gran amor. En mi escritorio me sentí a escribir, en mi dormitorio me puse a llorar. Maldito lapicero, maldito papel, fueron los testigos de mi gran amor. Maldito lapicero, maldito papel, fueron los testigos de mi gran amor. Fueron los testigos de mi gran amor. Vaya está ahí, goza. A leer esta carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor. A leer esta carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor. Con sabor y sin, y aquí está, la Vicky Pan. Maldito lapicero, maldito papel, fueron los testigos de mi gran amor. Fueron los testigos de mi gran amor. Maldito lapicero, maldito papel, fueron los testigos de mi gran amor. Gracias.